Y si ya los valientes hacemos nuestro canto con vida en los cielos, y de pronto a las pasos tendremos nuestro invito glorioso Jesús. Salve al pueblo que temido y fuerte, a la guerra Madrid se lanzó, cuando aquel incorrecto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. Salve al pueblo que temido y fuerte, a la guerra Madrid se lanzó, y su hojita echada, siempre en vida la gente alzará. Jesús fue mil veces estrada, con las manchas felices habrá. ¡Gracias!